Desde el extranjero, ahí inventaron las llamadas reformas estructurales que las aplican en los países donde tienen gobiernos títeres, gobiernos peleles. Ya impusieron la llamada reforma fiscal para aumentar impuestos, causaron mucho daño. Ya impusieron la llamada reforma laboral para afectar a los trabajadores. Ya impusieron la llamada reforma energética que produjo una crisis gravísima en el sector energético nacional. Estamos produciendo petróleo como hace 50 años. Se cayó la producción petrolera que se dijo que con la reforma energética iba a reactivarse la economía, que iba a llegar la inversión extranjera. Ahí viene la dolariza, iba a haber muchos empleos. Es un desastre todo lo que han hecho en materia de la industria petrolera y de la industria eléctrica. Una de esas manifestaciones de fracaso es el aumento en la gasolina, los gasolinazos. No es posible que en Estados Unidos cueste 12 pesos un litro de gasolina y acá la más barata 16 pesos. Si tenemos petróleo en México y el salario en Estados Unidos es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en nuestro país. Todo esto por seguir al pie de la letra las recomendaciones del extranjero. Ya impusieron también de esa manera la mal llamada reforma educativa. ¿Qué les digo? De que no vamos a dejar de atender la educación. Nada más que no va a ser así. Va a haber un plan que se va a pactar, que se va a llevar a cabo en común acuerdo con maestros y con padres de familia. Y va a ser para mejorar la calidad de la enseñanza. Vamos a tener ya nuestra propia agenda. No vamos a seguir el orden del día que nos dictan desde el extranjero. ¿Cuál es nuestra agenda? La agenda de México. Lo que debe de llevarse a la práctica. En primer lugar, como ya lo expresé, acabar con la corrupción. Segundo, acabar con los privilegios. Tercero, rescatar al campo y crear empleos. Cuarto, que haya bienestar en el país. Cinco, pacificar a México, acabar con la violencia. Seis, que haya una auténtica democracia. Que no haya fraudes electorales. Que se respete, como lo que decía Madero, la voluntad del pueblo. Esa es nuestra agenda nacional. Eso es lo que vamos a llevar a la práctica. Termino también haciendo...